Jairo Libreros, qué verdadero placer tenerlo aquí en Revista Alternativa. Azán, es un gusto compartir ese espacio contigo. Bueno, el tema de la seguridad. Usted es un hombre que vive permanentemente monitoreando, estudiando, dando cátedra sobre todo el tema de seguridad y defensa. Y aquí hay varios temas para hablar. Colombia está atravesando un periodo en la administración del presidente Gustavo Petro donde se han empezado a implementar unas políticas. La política de paz total es uno de esos bastiones claves de la agenda de gobierno que no ha dejado de generar controversia. Muchos temas a favor, otros en contra. Pero también está el tema de la seguridad urbana, el tema de las ciudades, la percepción de seguridad. ¿Usted cómo está viendo el panorama en general en ambos frentes? Azán, hay dos ideas que creo que vale la pena traer a la población. La primera, todos podemos estar de acuerdo en la necesidad de encontrar un mecanismo que nos permita la paz total. El problema es que el método es fallido. Dos, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, confundió una política pública de paz con una política claudicante en materia de seguridad y defensa nacional. Eso no había pasado en el país. Está claro, especialmente desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se puede buscar la paz, pero se requiere una política de seguridad y defensa sólida, clara, precisa, ofensiva y que entregue resultados. Cuando tú miras lo que pasó con el presidente Juan Manuel Santos, que logró sacar el acuerdo de paz con la FARC, mantuvo un porcentaje muy importante de la política de seguridad democrática de Uribe y logró establecer mecanismos estratégicos para arrinconar a la FARC. Si uno va y luego mira a Iván Duque, también tuvo una política de seguridad que quizás no entregó todos los resultados por cuenta de los dos años que tuvimos en materia de COVID y confinamiento, pero también hubo una estrategia clara que permitió unos resultados. Pero el problema con Gustavo Petro, que tiene buenas ideas en este tema, gira en torno a lo siguiente. Él cree que la política de paz es la antítesis de una política de seguridad y defensa. Y en ningún país en América Latina, en Europa o en Asia, ha logrado sacar adelante un proceso de paz efectivo sin seguridad. ¿Y a quién le cabe, digamos, esa responsabilidad? Evidentemente, el presidente es quien lleva la línea, quien tira la línea. Pero está el alto comisionado para la paz, está el ministro de la Defensa, están, por supuesto, todos los asesores que tienen que estar mirando el tema de seguridad. Aquí hay una conversación permanente que tienen, incluso con algunos congresistas que lideran también todo el tema de la paz total. Están los equipos negociadores con el ELN, están los que están mirando ahora proyectos de ley para bandas criminales. Entonces, acá hay una articulación de muchos jugadores. ¿Realmente dónde está la piedra en el zapato? ¿O dónde está el factor que no está haciendo coordinar las cosas como deberían? Hay un solo factor que no funciona, un factor que no permite avanzar, que no entendió lo que tiene que hacer y con un asunto mucho más grave. No tiene la más mínima luz de lo que va a ser a futuro. Ese personaje se llama el ministro de Defensa, el doctor Iván Velásquez. Una persona que llega con unos antecedentes que para algún sector del país son muy importantes, para otros son críticos, pero él llega con un buen nombre y con unas funciones muy claras. Pero no ha logrado sacar adelante una sola estrategia. Hay que decirlo, Jairo, el tema del Ministerio de Defensa es de resultados, no es de datos. Datos. ¿Qué bandas están desarticulando? ¿Cuánto están bajando los indicadores de hurto? ¿Cómo están los indicadores de secuestro? O sea, acá los datos son muy importantes. Aquí no se puede especular, mejor dicho. No se puede especular, pero tampoco se puede improvisar. Y creo que el ministro Velásquez ha improvisado durante el transcurso de lo que lleva como ministro. Dos, en cierta medida, el escándalo que hubo por cuenta de una solicitud de un juez en Guatemala logró aplacar un poco los ánimos. Y eso resultó ser, además de una bocanada de aire fresco para él, le dio más tiempo. Pero está demostrado, por lo menos con lo que llevamos hasta la fecha, que no tiene una estrategia clara, no sabe a dónde conducir la fuerza pública, no logra establecer mecanismos de articulación con los gobernadores y alcaldes. Ahora, digámoslo de esta forma. ¿Usted cree que es en el ministerio para él? ¿O pudo jugar un rol en otro ministerio, en otra cartera? ¿O es un ministerio temporal? No, yo creo que era un ministerio temporal para darle aire, para que lo conociera el país y pudiera entrar a la terna para ser fiscal. Pero creo que esa terna o esa inclusión en la terna ya no existe. Es más, un sector importante del Congreso, Hassan, no ha sido muy crítico con él porque temen que llegue a ser el fiscal. Y tener uno un fiscal de enemigo, pues, no es lo más recomendado en términos políticos. Pero ya está claro que él no va a ser parte de esa terna, no tiene la fuerza en la Corte Suprema, ya no está dentro de la baraja de preferidos y aliados del propio presidente Gustavo Petro por cuenta precisamente de lo que está ocurriendo. Le cuento una anécdota, Hassan. En los consejos de seguridad el ministro no habla. El presidente tiene que decirle que haga una intervención, hace unas intervenciones que uno queda sorprendido. Nadie le está pidiendo que sea el gran experto en seguridad, el catedrático o la persona que tiene experiencia en política pública, pero sí debe tener un cuerpo de asesores que le permita a él tener un discurso. Pero mire lo interesante que usted dice. Juan Manuel Santos brilló con el Ministerio de Defensa. Y de repente hay otros ministerios, pero ese fue el último ministerio donde logró, a través de golpes duros contra las FARC, mostrar que tenía la capacidad de mando, porque al final es un ministerio estratégico muy importante para la nación. Y además que articula, como muy pocos ministerios, un tema prácticamente que es transversal a toda la agenda nacional, porque tiene que ver con alcaldes, con gobernadores, con los municipios. Entonces, ¿cómo siente usted el nombre de Danilo Rueda y la función del alto comisionado para la paz en todo lo que tiene que ver también con materia de seguridad? Creo que Danilo es un hombre muy bien intencionado, pero todavía tiene un nivel muy alto de ingenuidad. Creo que él no ha entendido que su cargo no solamente es tener reuniones clandestinas, prudentes y secretas con actores al margen de la ley. También es comunicar, contar qué está haciendo. Es increíble que este personaje no entregue una rueda de prensa que no nos ayude a entender qué es lo que quiere el gobierno y cómo lo va a hacer. De pronto uno no está de acuerdo con ciertas cosas y entraremos en ello si tú lo consideras pertinente. Pero sí necesitamos tener como actores racionales, como actores políticos, como actores académicos, una idea mucho más clara que vaya más allá de dos o tres párrafos de un comunicado de prensa. Él no logra comunicar y no transmite la seguridad mínima necesaria para sentarse a hablar con semejantes tigres. De un lado con la gente de Iván Mordisco, con el otro lado allá en Venezuela con la gente de Iván Márquez, con el ELN que está muy fortalecido y con una cantidad de bandas dedicadas al narcotráfico y al sicariato que son no solamente más avesadas en términos de recorrido, sino que están dispuestas a abudársela otra vez, no por la paz, sino por extender el tiempo, sacar más recursos y ver de qué manera se bajan en su momento del sometimiento a la justicia. ¿Dónde la ve usted más complicada? ¿En los retos, digamos, de esa política de paz total? ¿Lo ve más complicado con el ELN o lo ve más complicado con las bandas criminales que de alguna forma les están planteando ya unos beneficios para que se sometan y se acaben esas estructuras criminales y entren de alguna forma en algo que algunos han tratado de decir, mire, criticaron mucho la política de desmovilización con los paramilitares de justicia y paz, pero prácticamente se siente como tratando de retomar mucho de lo que había ahí para estas bandas criminales. ¿Qué siente usted? ¿Dónde siente que la cuerda está más tensa? Está más tensa en México con el ELN. Primero, porque es el gran trofeo para un gobierno como el de Gustavo Petro. Dos, es una organización que en estos momentos de rebelde o de insurgente tiene muy poco. Está vinculada de lleno con el narcotráfico y con actividades terroristas. Y tres, sabe muy bien que tiene el tiempo a su favor, que puede extender la negociación y buscar mayores beneficios, pero veo muy difícil que se pueda alcanzar un proceso. El tema con Iván Mordisco, por ejemplo, que es una disidencia, yo creo que es mucho más viable porque ellos están dedicados al narcotráfico, tienen presencia nacional, pero aparentemente por la información que conocemos están más dispuestos a avanzar en temas relacionados con cese bilateral y multilateral. Están dispuestos a entregar una cantidad de temas relacionados con las rutas, con los cultivos ilícitos y muchas otras cosas y buscan, no un sometimiento, pero sí encontrar un mecanismo que les permita salir de la guerra y tener la oportunidad de apostar por una vida completamente diferente. El tema del señor Márquez... Eso le iba a preguntar. ¿Usted qué siente con lo de Iván Márquez? ¿Ahí qué debe pasar? Ahí hay dos cosas. Lo primero, creo que es injustificable. En términos de política pública y en términos legales, entregarle cualquier estatus político a una organización que solamente está dedicada al narcotráfico y al secuestro. Bueno, y que incumplió los acuerdos de La Habana, ¿no? Incumplió los acuerdos y aquí tenemos un problema jurídico, Hassan. Toca reformar el acuerdo de paz y eso implicaría una reforma constitucional que demanda por lo menos un año de discusión en el Congreso que no se va a dar. No tiene presentación que una persona que le dio la espalda a sus hombres, a sus combatientes, le dio la espalda al país, al gobierno nacional, ahora se siente a negociar un nuevo acuerdo de paz. Me pregunto yo, ojalá alguien lo responda. Es que vamos a reformar nuevamente la Constitución para crear otra justicia transicional, otra comisión de la verdad y una cantidad de mecanismos para solventar lo que este señor no quiso hacer. Él dice que fue entrampado, demos el debate, pero es claro lo siguiente, jurídicamente no se puede adelantar un proceso de negociación para buscar un acuerdo de paz con las disidencias. La segunda Marquetalia no tiene presentación. Jairo, el hecho de, para citar tres ejemplos rápidos, yo los mencionaba hace poco porque me parecieron que tienen un gran componente para debatir y para analizar. Uno, haber suspendido operativos policiales, por ejemplo, contra el clan del Golfo de los Pachenca, que la policía diga, mire, ahí hay un decreto, ahí hay unas cosas, nosotros no vamos a tener ese ofensivo contra esos grupos. Dos, el tema de los cultivos de hoja de coca, es decir, la erradicación en enero, cero, cero hectáreas de erradicación de hojas de cultivo de coca, que es un tema muy polémico. Y lo otro, haber ordenado o pedido, mejor dicho, que se levantaran las órdenes de captura, por ejemplo, incluso contra John Mechas, que intentó derribar el helicóptero donde viajaba en su momento el expresidente Iván Duque. Esos tres frentes, rápidamente, sé qué lectura le dan de lo que está pasando en Colombia. Primer frente, el ministro Iván Velásquez no entendió que una cosa es la conducción de operaciones policiales y militares contra entidades que pueden estar protegidas por el derecho internacional humanitario y algo completamente en contra de grupos que son eminentemente delictivos y que están dedicados al narcotráfico. Eso no tiene un antecedente claro en Colombia ni en el mundo, porque esto no es nuevo en Colombia. Hay que tener en cuenta que no se podían detener las operaciones. Una cosa son las operaciones y otra cosa es dar bala, como algunas personas interpretan. No se podía haber suspendido. Es más, la presión policial y la presión militar siempre entrega dividendos para garantizar mejores condiciones de negociación. Eso lo saben los ilegales, pero este gobierno no lo ha entendido. Dos, el tema de las cifras, especialmente en el tema urbano. Yo creo que en estos momentos, ante la falta de una estrategia de seguridad urbana, no vamos a tener la oportunidad de reducir más la tasa de homicidios. Hasta hace muy poco tiempo veníamos con una tendencia muy importante de reducción. Tuvimos dificultades por cuenta del COVID y del confinamiento, pero no hay una estrategia de seguridad urbana. Si no hay estrategia, no puede haber resultados. Tú no te puedes levantar Hassan de un día para otro y ver que las tasas de homicidio y otros indicadores importantes en materia objetiva de seguridad pública disminuyen. Si tú no haces nada, van a subir y eso puede ocurrir a finales de este año. El tema de los cultivos ilícitos. Yo creo que uno puede cambiar la política de paz. Uno puede tener otra orientación más a la salud pública que a la seguridad nacional, pero ninguna de esas decisiones que se han tomado son contraproducentes o por lo menos van en contravía de tener algo que es muy importante, el cumplimiento del derecho internacional relacionado con el compromiso de disminuir las hectáreas de cultivos. Hay quienes dicen, Jairo, que si se llega, o sea, si se para, digamos, la erradicación, si no se combate esos cultivos y se supera una barrera a tope, unas 300 mil hectáreas, por ejemplo, que sería catastrófico, ya el fenómeno de volver hacia atrás es prácticamente irreversible y muy dañino para el país porque al final los grupos narcotraficantes van a tener un mercado infinito para poder continuar financiando su guerra. Entonces, ahí hay una pregunta y por eso se la planteaba. En ese sentido, si no es un error no combatir esos cultivos ilícitos porque es dejarlos exponencialmente que crezcan sin nada que los detenga. Hassan, si tú dejas que los cultivos ilícitos crezcan, desincentivas por completo a las organizaciones delictivas para que se sometan a la justicia. Dos, va a aumentar el reclutamiento forzado de campesinos y de sectores muy vulnerables en el país que no tienen una oportunidad diferente que vincularse a este tema. Tres, el tema de corrupción se va a disparar a nivel local porque necesitan insumos, precursores para adelantar el procesamiento de la pasta de coca y una cantidad de actividades que requieren plata y afectación a la policía, a los jueces, a las administraciones locales. Y cuatro, la violencia puede tener un incremento muy alto. Una cosa es que nos enfoquemos en la salud pública y otra completamente diferente es que nademos en coca. En eso también se equivoca la administración. ¿Y lo de John Mechas cómo lo vio? No me gustó. Primero, porque este caballero todavía está en la clandestinidad. Dos, es una persona que no tiene la capacidad de mando suficiente para determinar el comportamiento de las unidades militares vinculadas al narcotráfico que dependen de esa organización. Y hay un mensaje muy preocupante. En cualquier democracia liberal, la protección de los jefes de Estado es un asunto que compromete la seguridad nacional y de manera particular mecanismos de justicia para que esa persona acuda ante los jueces y responda por sus delitos. De un día para otro, este señor se nos convirtió en el gran cabecilla y lo vamos a quitar del ojo de persecución de la policía y de la justicia. Yo creo que esa es otra decisión equivocada que genera malestar y mucha preocupación. Una pregunta final. La seguridad en las ciudades. Se ha hablado mucho del tema en Barranquilla, por supuesto también en Medellín, en Bogotá, de si la inseguridad y en ciudades también intermedias a nivel Colombia se ha disparado la inseguridad, es decir, la inseguridad urbana. ¿Usted qué siente al respecto? Dos cosas. En primer lugar, que esta administración no logró entender que después del confinamiento la disputa del espacio público debía ser violenta y para evitarlo se requería una mayor presencia de unidades policiales y investigación criminal y eso en el país solamente lo puede liderar el presidente de la República. Dos, lo que estamos viendo en ciudades como Barranquilla, lo que se vive en Cali y lo que se vive, por citarlo, en los municipios que corresponden al bajo cauca antioqueño, lo que pasa en Putumayo, en el andén del Pacífico, de Chocó hasta Nariño. Nariño incluso. Incluido Nariño. Eso pasa simple y llanamente porque el negocio de las drogas ilícitas está en auge y mientras esté en auge, la violencia inmediatamente va a subir porque se requiere garantizar el control a punta de temor y de miedo de la población para que no hable, para que no delate y para que no genere problemas. Si no interviene la fuerza pública con una estrategia claramente definida y con la conducción estratégica y coordinada, el jefe de Estado, gobernadores y alcaldes, las tasas se van a disparar. Jairo Libreros, un verdadero placer volvernos a encontrar, tener esa conversación y, por supuesto, recordarle algo que usted ya sabe. Bienvenido siempre a Revista Alternativa para que nos encontremos y dialoguemos de muchos temas. Un abrazo. Un abrazo, Hassan. Y cuando llegaste a la dirección, sabía que Alternativa iba a ser mi casa. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Gracias por ver el video.